Eje, con que tú eres el famoso pato aparato, pues para serte honesto te ves un tonto sin el traje, además te hace parecer débil, ahora escúchame, la ciudad es enorme para los dos, y crees que por parecerte un poseer podrás llanarme, entonces, ¿qué te parece si encuentras algo más que hacer antes de que te conviertas en un tonto sin nada más que hacer? Oye, si tú tocas a mi pollito te estrangularé con tu maldita capa y quebraré tus piernas, entonces te mandaré al infierno hijo de rame